Era un día de pavo y yo quería un poquito de pavo y me dieron tantito, entonces en esa, son puros veteranos, llegamos ahí y le dije, este, era poquito de pavo que me dieron, le dije, yo, excuse me, este, tú, yo, a mí, poquito, tantito, tú que, cuando me hacía la gringa, oh, ay, oh, my God, como le ha, tantito, la alondra y todo por tal vez, por favor, le dije, tantito, tú que le dije. Yo no entiendo, me dijo ella, sino, ¿cómo le hago? ¿Sabes qué, linda? Le dije, dame, bol, 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 oh, ok, que es tu pavo, tu madre. Oye, no hay que hacerle la señal.